como habíamos dicho el gobierno iba a colocar dos precios un precio de este subsidiado un precio mucho muy bajo de realmente ridículo comparado con el costo de combustible que es ese que hablamos de 5 mil bolívares por litro el precio es absolutamente irreal eso se utiliza como manera de próximamente ser más coercitivo tú nada más podrás acceder a ese precio si tienes el carnet de la patria es decir si eres un afiliado al gobierno es la única manera con la que vas a poder obtener ese beneficio de poder comprar combustible a ese precio que es absolutamente irreal es ridículo es tan ridículo como el anterior antes del aumento es totalmente ficticio frente a la realidad del costo de la gasolina y frente a la realidad de cualquier cosa 5 mil bolívares no son absolutamente nada en venezuela este ahora vamos a la realidad de lo que hemos visto en esta semana el desarrollo de estas medidas porque junto con esa medida de los 5 mil bolívares se puso también la gasolina más cara del mundo porque tenemos gasolina a 50 centavos de dólar por litro cuando hoy en la mayoría de las de los expendios de combustible de los estados unidos puedes conseguir gasolina oscilando entre los 36 y 40 centavos por litro entonces nosotros estamos pagando la más cara del mundo gracias al proceso revolucionario que acabó con la industria de un país petrolero este y eso es lo que es general que es lo que sucede durante todo este tiempo de de del virus y todo este tiempo de de del claustro al que hemos sido sometidos el régimen dejó al país sin combustible y nada más en ese goteo de combustible el mercado negro se activó y la gente empezó a vender 5 litros de gasolina en 20 dólares 20 litros de gasolina en 30 dólares aquí se volvió toda una locura y había gente pagando eso aceptando eso por la suelta la desesperación de poderte mantener en movimiento poder llegar a tu trabajo poder hacer las cosas lógicas de lo que significa vivir sobrevivir en este caso dentro de esto hoy por supuesto en lo que es la gran mayoría de caracas que hay diversas estaciones de servicio colocadas para que vendan al precio subsidiado en ninguna venden a precio sociedad o todo lo venden a la tarifa está de 50 centavos de dólar litro que es una que es un golpe realmente fuerte para el venezolano que viene de no pagar absolutamente nada por combustible a tener que pagar 30 a 35 dólares por llenar el tanque de su vehículo entonces y tenemos que recordar que el salario mínimo es dos dólares y medio entonces por supuesto esta franja se hizo absolutamente irreal e inmanejable para para la sociedad esta del desespero del país por poder la sed de gasolina es tal que gente que tenía su vehículo parado ya de más de un mes ha salido a hacer inmensas inmensas colas es un asunto que te impresiona raya raya en lo irreal entonces esas inmensas colas la gente nada más puede cancelar el combustible estrictamente en dólares porque los estas estaciones de servicios no cuentan con puntos de venta no puedes pagar con tarjeta de débito ni crédito entonces nada más pudiese pagar con efectivo en dólares o con efectivo en bolívares que serían maletas gigantescas con millones de bolívares para poderlos llevar para poder obtener combustible entonces este proceso de supervivencia revolucionaria hay que notar ese punto con respecto a la gasolina simplemente es un nuevo proceso más para burlarse apretar asfixiar al venezolano de una manera democrática pues porque junto con eso están la gran cantidad de imbéciles que hablan sobre la necesidad de colocar el precio de la gasolina a precio internacional y hay un punto que 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 voy a tener otra vez mi diferencia con todos mis amigos liberales con todo este tipo de cosas bueno centrémonos en la realidad esa es la principal reserva certificada de petróleo para más tienes una capacidad instalada que puedes poner en marcha por supuesto costa muchísimo trabajo es casi un millón de barriles diarios en en refinamiento las cosas se basan en costos de producción costos de producción yo no tengo por qué asfixiar a mi país perder el atractivo internacional que significa tener un país con un proceso que significa que de 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 con la economía incombustible para la inversión extranjera lo que significa colocar aquí plantas industrias todo lo demás cuando tú tienes un costo de producción bajo hay que aceptar primero la realidad para los que hablan después del problema de contrabando de extracción eso es ley punto haz que la ley se cumpla prohíbe contrabando persíguelo y ya el resto es simplemente hacer las cosas de acuerdo a las realidades del mercado venezolano tú tienes un costo de producción inferior porque tú no estás sacando el petróleo del mar del norte porque tú no estás sacando el petróleo mientras hay una agrupación terrorista tomando la mitad del estado mientras tú tienes esa cantidad de cosas de lo que no existe en venezuela ni existiría nunca si aquí se pone orden por supuesto los costos de producción tanto de extracción como de refinación y no tienes que despacharlos traerlos ni nada de eso serían muy inferiores al precio x que sea del mercado internacional del combustible lo cual hace que por venezuela tenga un atractivo adicional a la hora de que quiera invertir en el país al tener un costo de energía mucho más económico pero para que lo entiendan los grandes dogmáticos del vacío y para que los para que entienda el promedio de la población que tiene hoy esta sed de combustible que lo que están haciendo con ella hoy es estangularla asfixiarla lo propio que ha hecho el proceso socialista durante todos estos años es muy difícil porque aquellos se niegan a pensar y los otros no tienen tiempo para hacerlo tienen que sobrevivir estaba leyendo que el incremento es de un 50 mil millones por ciento cuando hablamos de dólar claro es no 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 hay manera de imaginar esa cifra porque nosotros vivíamos una burbuja absolutamente irreal nuestra gasolina estaba regalado este nunca se hizo lo correcto llevándola hacia un precio real un precio donde tú vas eliminando el subsidio y te trabaja en base al costo de producción y las ganancias lógicas del mercado nacional entendiendo esa realidad esto tuviese cualquier cantidad de desarrollo es inversión porque aquí hay un punto muy importante que la gente parece que se le olvidará nosotros vivimos un momento de apertura petrolera y aquí tuvimos en nuestro país algo que es muy común en el resto de los países del mundo las grandes empresas de petróleo del mundo tenía aquí sus expendedoras de combustible nosotros teníamos estaciones de servicio texaco bp exomóvil teníamos toda toda esa estructura más cualquier entidad de marcas nacionales de de prestar ese servicio y trabajaban con ese precio regulado trabajaban bajo la ficción económica y aún así mostraban interés en participar en ese mercado colocaban estaciones de servicio de primer orden con tiendas de conveniencia bastante interesante bien surtida este también se generó la marca nacional en ese sentido de estaciones de servicio pvb las cuales completían de verdad en cuanto a ese valor agregado al combustible y todo el mundo estaba viendo la grandiosa oportunidad de negocio que significaba tener un despeño de combustible con esas normas con ese precio de mentira y bajo esa irrealidad económica porque porque el margen de ganancia no estaba en el combustible sino en el valor agregado lo mismo sucedería mañana cuando usted decida hacer lo correcto tomando en cuenta el costo de producción tomando cuesta la ganancia del mercado y el valor agregado porque eso es el negocio tan sencillo como eso en el caso de las expendedoras de combustible por eso es que se abanderan en los estados unidos a cadenas completas frente a ese negocio y en realidad pocas son propiedades de el productor del servicio es el negocio del valor agregado es tu presencia de tu marca es el complemento de aquella tesis que 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 lo que fue explicó con con el negocio petrolero se explora se descubre se extrae se refina y se vende toda la cadena tiene que ser cubierta para que el negocio petrolero sea completo y es algo que es absolutamente lógico pero socialismo a todo eso hay que llevar a la contraria por eso que el proceso socialista de venezuela no es que chávez llegó desde el proceso aquel de la estatización de la industria petrolera venezolana no la nacionalización porque eso no hubo una estatización de la estructura petrolera venezolana ese proceso socialista por supuesto fue acabando con la lógica del mercado por eso tenemos este desastre y se escucha esto que para más o menos acercarnos a una realidad hace cinco mil millones por ciento de aumento es un absurdo que por supuesto no es manejable por la sociedad y lo que trae simplemente es caos él para para comprenderlo un poco mejor que compro con 50 centavos de dólar con 50 centavos de dólar en realidad técnicamente nada en realidad y con 50 centavos de dólar técnicamente nada necesitas todo aquí que ya toda nuestra nuestra economía fue dolarizada te acuerdo cuando hablamos de eso la economía está siendo dolarizada también los dogmáticos y líderes de la economía nacional decían no eso es absurdo eso es ridículo entonces mira 50 centavos de dólar forma parte de de esa necesidad de tanto pues si tú tienes 50 y 50 y 50 ya tienes dos dólares y empiezas a comprar y empiezas a vivir y empiezas a respirar ten en cuenta que dos dólares el salario mínimo entonces la realidad venezolana sigue siendo absolutamente absurda por eso es que no es cuestión de mirarlo desde un punto de vista económico número valor que compro como vivo simplemente aquí se sobrevive porque en venezuela pasan cosas mágicas y hay una inercia dentro de toda esta sociedad y existe hay un aún existe un gran respaldo por todos los venezolanos que están afuera hacia con los ciudadanos que nos quedamos adentro este ese respaldo por supuesto se va mermando porque una familia que recibía 50 dólares hace seis meses recibe los mismos 50 dólares hoy y simplemente no compran ni la mitad de lo que comprado hace seis meses porque como te acuerdas que nosotros hablábamos y dice una frase que también fue muy criticada venezuela es el único país donde el dólar se devalúa pero lo vemos la realidad está aquí pues la realidad está allí el hecho de esta de este asunto de la gasolina y estos precios de la gasolina acercan al país y al mundo entender que lo que vive venezuela en economía es mentira si entendieran lo que vivía en política no sólo que es mentira si es algo mucho más aberrante sería un gran gran avance porque eso es lo que falta ahora en el mundo que no termina de entender que lo que vive venezuela en política es una absoluta mentira y es una inmensa payasada que no termina de entender